¿Qué es el Instituto Valle de Ordóñez? Valle de Ordóñez decía que los partidos piensan y los gobiernos administran. En esa línea nosotros hemos generado el Instituto Valle de Ordóñez que básicamente tiene dos objetivos. Uno, formar los cuadros políticos del Partido Colorado. Hoy tenemos 200 personas, básicamente jóvenes, que están asistiendo a estos cursos, pero con un segundo objetivo que además de formar políticamente, vamos a trabajar en el estudio de la realidad en temas económicos, sociales, culturales. Creo que es un debe histórico que el partido tiene. Esto viene a ser una respuesta a una demanda que teníamos, sobre todo de los correligionarios colorados de todo el país. Y bueno, en ese marco es que hemos generado este instituto y estas primeras jornadas de formación política que son las que estamos presentando, básicamente en tres módulos y con un panel destacadísimo de expositores. Creemos en la política, a la antipolítica nosotros decimos más política. La democracia se fortalece a través de la política y la fortalecemos preparando a las personas que deben participar en política. No es la política algo para improvisado. Para trabajar en política hay que formarse y hoy el partido de Colorado comenzó a hacerlo.